¿Qué hacer cuando uno llega tarde de trabajar? Pues pocas veces hago papitas, pero hoy las estoy haciendo. Aquí, unas papitas con, que les deje por ahí un diente de ajo, dos dientes de ajo. Luego las papas, las dozané con ajo. Con pimienta, y le voy a poner cebolla y longanita. A ver como me salen, pero espero que bueno. Aquí tengo una cebolla, y le voy a poner un pedazo de longanita. Bueno, pues para estas ocho papas, aquí voy a poner una cebolla, y un pedazo de longanita. O sea, bueno, le voy a poner dos pedazos de longanita. Pero, como no les gusta tanto la cebolla, unos, pues les tuve que, poner nada más una. Dos pedazos de estos de longanita para ocho papas. Y aquí ya las tengo, dos vueltitas, con una cebolla, ocho papitas. Algo rápido, aquí está, papas con cebolla y longanita. Y un poquito de chilito serrano, poquito, porque no enchilen. Pues aquí estamos, meneándole a las papas. Bueno. Estas tapitas en un burrito, mmmm. Riquísimas. Con unos frijolitos de la olla, también por un lado, riquísimas. De cualquier manera se la pueden comer. Para echar longanita, un burrito de papas. Yo no las hago mucho, porque aquí les gustan mucho. Pero aquí hay alguna personita que no debe de comer tantas papas. Pero aquí en mi casa es una de las comidas favoritas de mis hijos. Las papitas. Yo esto lo hago allá, cada seis meses, cuando mucho, cuando menos, unos cuatro meses. Es raro, pero bueno. Esta receta yo la hice con, son ocho papas, una cebolla, dos dientes de ajo, dos chiles serranos. Y dos tiritas de, de longaniza, así. Y aceite, sal, sal de ajo, no sal regular, sal de ajo. Y pimienta. Y así, simplito. Esta cualquiera, cualquiera, cualquiera persona sabe hacer sus papas, pero así son como yo las estoy haciendo hoy. Y no lo iba a hacer para ponerlo ahora en YouTube, pero dije, ah bueno, pues ya las estoy haciendo. Por ahí alguien les ha de gustar, ¿verdad? Y no le he hecho mucho aceite. La longaniza esta, Reinaldos, no deja tanta grasa. Casi se puede decir que necesita más bien echarle un poquitito de aceite para que se dore. Está muy sabrosa. Ahorita a ver cómo van a quedársela a comer, si en burrito o en, o en un plato con frijolitos de la olla. Y chilito, con un chilito de mesa. Hasta acompañarla con aguacate, ¿no hombre? Pues si ahorita hacemos la cena, ¿cómo que no? Bueno, pues aquí me pidieron que quieren comerla así. Así es de que ahí les dejo. Papas con longaniza y cebolla.